Bueno, bien sabemos que Vladimir Putin ha entablado una hermandad prácticamente con Xi Jinping, o sea que va más allá de una amistad simplemente política, va mucho más lejos. Es algo que Occidente ha intentado de alguna manera opacar o tratar de, si se quiere, de destruir esa unión, esa mancomunión que tiene Rusia con China. Ese lazo es muy fuerte. No puedo decir lo mismo en el caso de Erdogan. Erdogan siempre ha tenido, desde mi punto de vista como analista, esa característica tan definitoria de Erdogan, que él almuerza con Dios, cena con el diablo y duerme con quien quiere. Entonces nunca hay una posición sincera. Solo que cuando Erdogan habla de intermediar en la paz entre Ucrania y Rusia, se pone un poco difícil porque Erdogan apoyó con armamento a Ucrania. Entonces ahí es donde digo que Erdogan almuerza con Dios y cena con el diablo y duerme con quien quiere. Lo que tiene Vladimir Putin es que está abierto a todo tipo de negociación. Venga de donde venga, mientras se incluya a Rusia. No como han hecho en esta última cumbre que hicieron por la paz, que no fue invitado de alguna forma Rusia, y no se discutió ni siquiera un tema concerniente a la verdadera paz o de llegar a un acuerdo. Y menos sin estar presente ambas partes. Cuando Erdogan habla de estar ambas partes, lógicamente que tiene que ser escuchado. Así como Lula da Silva también tiene su plan, China tiene su plan también. Todos son bienvenidos, indudablemente. Eso no le quita mérito. Solo que hay que recordar que Turquía apoyó a Ucrania en el principio de este conflicto. Rusia lo que está abocado ahora es justamente a reunir, a unificarse prácticamente con todas aquellas naciones que son agredidas o sancionadas por Occidente Estados Unidos, indudablemente. Lo estamos viendo en el último encuentro con Kim Jong-un en Corea del Norte, donde ahí se firma inclusive un apoyo mutuo en caso de una agresión por parte de cualquier nación contra Corea del Norte o contra Rusia. Entonces, indudablemente que aquí estamos yendo hacia una pequeña OTAN, sí, hacia una pequeña, pero importante también. No nos olvidemos que en este grupo están incluidos India, está incluido Pakistán, China, Rusia, Irán. Va a estar ahora Bielorrusia también, que entra hoy a ser parte, es el décimo integrante de este grupo, que no deja de ser nada importante. O sea que es muy, muy, muy interesante todo lo que se está preparando alrededor de todo esto. Lo que está haciendo Vladimir Putin aprovechando este Congreso es justamente de mostrar la unión que consigue tener Rusia y que no está aislada, que no está sola. Eso es lo que ha conseguido demostrar hoy. Lo que hemos estado viendo es cómo por parte de Europa y por parte de Estados Unidos, con esas sanciones por el tema del conflicto en Ucrania, pues no cesaban, el conflicto se ha alargado en el tiempo y de pronto vemos cómo Rusia parece haber dicho basta y estar buscando aliados, además diciendo que les proporcionará armas como Estados Unidos y la Unión Europea están proporcionando armas a Ucrania. Entonces, todo parece indicar que vamos hacia un nuevo mundo de dos bloques enfrentados, en el que parece que solamente falta una chispa para que comience eso que tanto tememos que pueda ser el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Sí. Lamentablemente, Occidente abusó de la imprudencia, lo que le ha provocado infinitos problemas, no solamente económicos, sino políticos y geopolíticos. No hay que olvidar que en los últimos 20 años Europa se favoreció de la energía, del gas, del petróleo, de Rusia, a unos precios muy baratos, muy bajos, los cuales hoy no consigue y está pagando entre dos y tres veces más caro por esos productos. La industria europea se fue a garete, no hay forma de levantar la industria en Europa, ni en Alemania, ni en Francia, ni en ninguna parte. Esto, inclusive, le ha traído problemas internos, políticos, que se está viendo, se está reflejando en las elecciones que estamos viendo en Francia, en Reino Unido, en Alemania posteriormente. Todo se está reflejando. Todo esto, indudablemente, las malas decisiones de estos gobiernos, en ir a sancionar a Rusia, a provocar a Rusia, e intentar decirle a Rusia de que van a entrar en guerra con Rusia, indudablemente aquí, el que pierde es Europa. Rusia está bien plantada, tiene sus razones y sus motivos, y los está consiguiendo. Solo es Europa la que está allí en el medio, inclusive ahora liberando ese armamento para Ucrania, lo que hace que una escalada mucho mayor pueda estar viniendo en estos pocos días para adelante. Esto es definitorio también. Si Occidente no toma un poco de distancia de Estados Unidos y toma decisiones propias en favor de Europa, Europa estará totalmente quebrada, pero así lo digo directamente, totalmente quebrada, ya no solamente desde el comienzo de las sanciones. Yo siempre digo, disculpame, siempre digo que Europa no se dio un tiro en el pie, como se dice normalmente entre los analistas. Europa cometió suicidio colectivo. El hecho de haber acatado las órdenes de Estados Unidos, Europa tuvo un suicidio colectivo, no un disparo en el pie. Un disparo en el pie tendría solución, un suicidio colectivo no, que es lo que está ocurriendo ahora. Entonces no podemos olvidarnos de que Occidente está metido hasta la médula en este conflicto y le está dando armas a Ucrania, que voy a corregir un poco lo que estamos diciendo aquí. Esas armas de larga distancia, hay que aclararlo, Ucrania no está preparada, no tiene el personal preparado para poder manejar esas armas de larga distancia. Necesitan remarcamiento satelital, necesitan mucha tecnología que no está en conocimiento y en el alcance del personal ucraniano. O sea que cualquier ataque de larga distancia dentro del territorio ruso, indudablemente va a ser dirigido, actuado por algún país occidental o Estados Unidos. sea Francia, sea Inglaterra, sea Alemania, sea Estados Unidos, va a ser dirigido por gente de afuera y no por ucranianos. Eso hay que considerarlo y eso es lo que puede agravar justamente esta situación. O sea que estamos en la puerta de una escalada que no va a tener marcha atrás. Y otra cosa importante también, negociación. Vladimir Putin está abierto siempre a una negociación, pero no implica entregar Crimea ni tampoco territorios que fueron ya aceptados por Rusia como parte de Rusia. Y ya esos dos puntos en contra de cualquier decisión que quieran tomar en cuanto a negociaciones. Rusia no va a retroceder, costaron vidas. Costaron mucho sufrimiento. Negociaciones hubo desde el año 2014 para adelante. Hubo negociaciones, miles de negociaciones, y nunca fueron atendidas. Nunca se escucharon, nunca escucharon a Rusia. Y es ahora que ellos intentan ver una salida, encontrar una salida a este problema, y no la pueden encontrar porque Rusia no va a dar un pie atrás. Eso es indudable. Y está en camino, ya te lo digo y te lo vaticino desde ahora, está en camino el avance sobre Odessa, que es el punto clave en este conflicto. Odessa es el punto clave para definir este conflicto en los meses próximos. Históricamente, los candidatos de extrema derecha de Francia, incluyendo a Marine Le Pen, su padre Jean-Marie Le Pen, en el pasado han enfrentado dificultades siempre en segunda vuelta, no en la primera, en segunda vuelta, que es donde no consiguen acaparar los votos de los minoritarios. En este caso, en estas elecciones, se está dando un poco diferente. Esa victoria abrumadora que obtuvo sobre el partido de Macron, por ejemplo, que le llevó una diferencia de 14 puntos encima, le da prácticamente la mitad de lo que precisa para tener el Parlamento de su lado. Solo que le faltaría algo así como 25 o 28 sillas, caderas, puestos que necesitaría Le Pen para ser fuerte en su gobierno. Que eso se lo puede dar inclusive el Partido Republicano de Francia, que es opositor también de Macron. Entonces, si ese Partido Republicano de Francia le otorga el apoyo a Le Pen, indudablemente el gobierno va a ser totalmente fuerte, grande y por parte de Le Pen. O sea que Macron políticamente ya está sentenciado. Ya lo sabíamos desde antes. Hay que ser realistas, ¿no? Francia no quiere la guerra. Lo que quieren la guerra son los gobernantes. En este caso Macron, en este caso en Alemania Olaf. Todos estos señores quieren ir a la guerra. Mas la gente no. El pueblo no quiere guerra. El pueblo quiere paz. Le Pen va por la paz. Le Pen tiene una cierta simpatía. No amistad, una cierta simpatía por Vladimir Putin. Entonces, eso hace que la relación pueda tornarse mucho mejor y más inclusive cuando Le Pen dice que no enviará tropas francesas a Ucrania ni más asesores militares. Entonces, eso ya demuestra una posición muy bien colocada por parte de Le Pen. Y sí, yo estoy convencido que Le Pen gana esta vez en las elecciones. La derecha de Reino Unido puede traer sorpresas en cuanto a la administración de la política exterior. Por eso, yo creo que estos cambios que están habiendo ahora... Vladimir Putin está esperando justamente todos estos cambios. Inclusive el de las elecciones de Estados Unidos. ¿Qué es lo que puede llevar justamente a que este enfrentamiento... No vamos a decir entre Rusia y Ucrania. Es entre Rusia y la OTAN. Para que esto se detenga depende de los gobiernos que estén en su momento en el poder. Estos que están saliendo ya prácticamente no pueden aportar más nada a este conflicto. Ellos solamente quieren la guerra. Ahora, los que están entrando, los nuevos que están entrando, indudablemente, son pro-paz, pro-buenas relaciones diplomáticas, y no ser tan rusofóbicos como se han planteado estos últimos gobiernos en Europa. Y no se olviden que tenemos Hungría, tenemos Eslovaquia, tenemos Serbia, tenemos Italia, Meloni, que está prácticamente un poco apoyando la pacificación de este conflicto. Más estas naciones más importantes que son Francia, Reino Unido, Alemania y Estados Unidos. Eso sería lo que tengo para decirte, por lo menos. Acabas de mencionar a Estados Unidos y hay mucha gente que apunta a que una victoria de Trump sería la única manera de frenar un poco este camino que nos lleva a la Tercera Guerra Mundial. ¿Está de acuerdo en que una victoria de Trump podría calmar las tensiones, al menos durante un tiempo? Bueno, yo no soy muy partidario de Donald Trump, como no lo fui tampoco de Biden, pero Donald Trump, una de las grandes pancartas que levantaba siempre era de que él podía detener el conflicto de Rusia con Ucrania en 24 horas. Sinceramente, como analista en geopolítica, investigador periodístico, yo dudo de que esto se detenga en 24 horas. Que él haga su parte, que haga su intento de reunir a las partes, de convocar a las partes, de llegar a un acuerdo. Él ya está planteando de qué territorios se le va a ceder a Rusia. Lo está diciendo como es Donald Trump, ¿no? De qué territorio le va a ceder a Rusia para que esto llegue a un acuerdo y se pueda terminar con este conflicto. El actual presidente Zelensky, de Ucrania, no acepta que no se le entregue, que no se le devuelva Crimea y el resto de los territorios, dejando el Donbass de lado. Él desistiría del Donbass, pero dejaría que el resto quede dentro de Ucrania. Y Rusia no va a estar de acuerdo nunca. Crimea no sale más del protectorado ruso. Si Zelensky fuera sucedido también, fuera apartado del poder o del gobierno, yo creo que ahí sí Donald Trump obtendría la posibilidad de cerrar algún pacto o de llegar a un acuerdo para lograr la paz en Ucrania. Lo que sí yo digo es que esa palabra de Donald Trump, de que en 24 horas él para la guerra, él no la detiene en 24 horas. Él no tiene ese poder para detener ese conflicto en 24 horas. Menos cuando está involucrado Europa. Entonces, es mucha cosa por delante, es mucho que hay que transcurrir por delante, muchas reuniones, muchos acuerdos para llegar a ese nivel. No nos olvidemos que Reino Unido hoy es el que le da las órdenes prácticamente directas a Vladimirovich Zelensky. Entonces, no podemos pensar de que Donald Trump va a ser el milagro de parar una guerra en 24 horas. Él puede detener los envíos de armas, puede, puede, puede demorar, puede dilatar la muerte de Ucrania, pero, o la rendición incondicional de Ucrania, que la veo muy difícil mientras el señor Zelensky esté en el gobierno. Europa cometió suicidio colectivo. El hecho de haber acatado las órdenes de Estados Unidos, Europa realizó, tuvo un suicidio colectivo, no un disparo en el pie. Un disparo en el pie tendría solución, un suicidio colectivo no, que es lo que está ocurriendo ahora.